Estabas entregando hoy tu caso de grado, ¿qué fue para ti hacer un caso? Para mí hacer un caso de grado fue una experiencia que me alimentó mucho porque ya con todo lo que he visto, en todos los cursos que he visto hasta aquí ya pude ver las vivencias que había tenido de otra manera, de otro punto de vista. ¿Recordaste algo y le contrastaste con la teoría? Yo había pasado por unas situaciones que yo pensé que eran del diario vivir de un sistema de calidad pero ya cuando vi en la especialización cómo uno podía planear las cosas estratégicamente entonces yo dije que había como una brecha ahí. ¿Cómo preparaste el tema? ¿Cómo lo elegiste? ¿Qué ocurrió con ese momento que haces tu primer escrito y la forma como lo fuiste llevando? Pues el tema nace porque a mí algo que me genera mucha curiosidad en los sistemas de gestión son las auditorías que se hacen para certificación. Yo veía pues que con gran curiosidad veía que las auditorías se preparan a última hora. Entonces pues yo ya en la especialización viendo cómo puede uno volver una herramienta estratégica a esto entonces no sé por qué se trataba de esta manera. Entonces quise escribir de esto porque además me gusta hacer auditorías y pues el ideal ser algún día auditor. ¿Te pudiste ver a través del caso, sentarte y verte desde los ojos de un escritor de caso viendo toda la situación? ¿Lo pusiste afuera de ti? Sí señor, uno se puede como casualmente uno puede recordar todo lo que pasó. Es algo como recordar cada palabra, cada instante. O sea es difícil escribirlo, es un poquitico difícil porque de pronto se trata de uno ir a lo específico pero ya recuerda uno que el escaso no puede ser tan extenso. O sí puede ser pero pues no, tiene que ser más general. ¿Y con respecto a la escritura clásica de trabajos de estudio, en clase, la diferencia con un caso, escribir un caso? No, es totalmente diferente. El enfoque de una escritura clásica es aplicar la teoría, es decir, nos dan por decir una estructura de trabajo, unas fórmulas y pues aplíquela en este caso de grado. Nosotros teníamos que definir la estructura nosotros mismos, qué enfoque queríamos darle y qué queríamos enseñar a través de ese caso de grado que fue el objetivo planteado al principio. ¿Qué le recomendarías a una estudiante que vaya a escribir un caso de estudio? Para escribir un caso de grado, pues la recomendación que nos diste tu profe al inicio era hablar de lo que nos gustaba. Entonces si uno habla de lo que le gusta, uno va a estar ahí sentado y yo llegaba todas las noches y así sea diez reglones escribía y al otro día los corregía, pero es motivante uno escribir de lo que le gusta. Entonces escribir de lo que le guste y pues tener un lenguaje adecuado para hacerlo. Ok, ¿me autoriza a subir a internet tu testimonio? Sí señor. Gracias.